y las autoridades de Norte de Santander, un grupo empresarial que estuvo acompañando esta misión y que vamos a ver qué conclusiones nos entregan de esta reunión binacional. Vamos a ver la conexión hasta qué punto nos va a dar, ¿no? Estamos aquí acompañados de los amigos de Metro TV Televisión, Villa Noticias, de Villa del Rosario. Por ahora ha estado estable la conexión, esperemos a ver hasta dónde nos alcanza a dar. Estamos en vivo por Metro TV Oficial, estamos pasando en este momento el puente de Colombia y Venezuela. La vacuna china, la vacuna rusa y alguna otra vacuna que han mencionado las autoridades venezolanas. Mañana estará activado el corredor humanitario para que los estudiantes que realizan la prueba IFES-SABER-11 la puedan aplicar con total tranquilidad. Entonces mañana estarán cruzando estos estudiantes. Nosotros estamos aquí ingresando a territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en el estado Táchira, San Antonio del Táchira, donde las autoridades del protectorado del Táchira y autoridades del Departamento Norte de Santander darán una rueda de prensa informando las conclusiones de esta reunión binacional sostenida entre los dos países. Estamos en vivo a través de Villanoticias y Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Hace mucho tiempo no transitábamos por este sector realmente, no deja de emocionar porque como hombres de frontera y de niños, mucho tiempo transitamos por esta zona y es bastante emocionante, bastante emocionante. Hay mucha expectativa, hay mucha ilusión por parte de los habitantes de frontera de que podamos tener una reapertura de la misma por el bien de todas las comunidades que aquí habitan. Quizás pues en Bogotá y en Caracas no entienden las dinámicas de frontera que aquí nosotros como personas de frontera tenemos. Esperamos que estos anhelos se cumplan en el día de hoy con este anuncio que se va a dar a continuación. Bueno, estamos aquí atravesando y llegando aquí a la aduana principal de San Antonio del Táchira en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces vamos aquí a acelerar un poquito porque ya en el fondo están ubicadas las autoridades para dar declaraciones. Sí señor, nos encontramos ya en esta aduana principal, San Antonio del Táchira, en vivo y en directo por Villanoticias Plus y Metro Televisión. Nos invitamos a todos a compartir. Vamos con las declaraciones de las personalidades de esta zona de frontera. Seguimos en vivo, invitamos a todos a compartir. Aquí vamos aquí un poquito traumáticos, pero bueno. Vamos a cortar y ya regresamos.